La calidad de los rones y licores que se producen en Destilería Carúbano obedecen a la utilización de una materia prima de alta calidad, el agua de nuestros propios manantiales, las condiciones de su envejecimiento, situación geográfica y el clima. Pero es nuestro recurso humano el que en definitiva ayuda con su esfuerzo diario a obtener los mejores productos. Para ellos, adelantamos una serie de programas de responsabilidad social que tiene como objetivo elevar la calidad de vida de ellos, sus familias y su entorno. Ron Carúbano, más de 250 años de tradición ronera en Venezuela.